Ayer nos reunimos con Omar Marrero, que es el que lidera la APP, para el gobierno, y tuvimos una conversación que habló exactamente de lo que me preguntaste. Y básicamente lo que nos dimos cuenta es que esos dos procesos son paralelos y pueden trabajar conjuntamente, dependiendo si los proyectos son críticos o no. La APP, los proyectos de la APP, tienen un proceso que es muy transparente, tremendo, y es efectivo. Tenemos dos ejemplos aquí en Puerto Rico que son ejemplos a nivel mundial. Porque la gente dice, mira lo bueno que ha salido esta alianza de la APP, y pues ese proceso queremos que siga. También nos damos cuenta que hay algunos proyectos que con el mismo rigor de análisis que se pueden hacer y se necesitan hacer más rápido bajo la ley y la orden ejecutiva que firmó el gobernador. Dice que estamos en un sitio de emergencia, vamos a mover esto un poquito más adelante. O sea que nos dimos cuenta ayer que tenemos unos esfuerzos complementarios, digamos, en esos proyectos. Y María Palud, la licenciada María Palud estaba ahí también, y entre los tres hablamos de la visión para Puerto Rico, de la visión de la contribución de la infraestructura hacia el crecimiento económico. Esto no es fácil, pero se hace bastante menos difícil al tener el gobierno, la junta y el equipo que apoya a todos ellos, básicamente todos diciendo, aquí es donde nos tenemos que enfocar.